A pesar de que el PSOE y Junts pues hayan firmado un preacuerdo, la guerra entre Podemos, Sumar y Sánchez se ha abierto en canal este posible pacto. Atención, después de los acuerdos perroflauticos directamente que Sánchez ha llegado con Sumar, acuerdos que parecen todos pues de chiste, Podemos ha dicho que no, que esos acuerdos están muy limitados. Y ojo, esos acuerdos están muy limitados porque Podemos quiere más y quiere tener ministros en ese gobierno. Y doña Rogelia le ha dicho a Podemos, vosotros aquí no pintáis nada, aquí la que pinta soy yo. Y claro, si Podemos y sus cinco diputados le dicen que no a Sánchez, se acabó la investidura. Y ojo, que Podemos ya se lo ha dicho en varias ocasiones a Sánchez. Y ojo, que Podemos, amigos, se puede diluir en Sumar y quedar en la nada. Pero si Podemos demuestra que es la verdadera izquierda diciendo no a Sánchez y presentándose por su cuenta, pues eso podría alcanzar tranquilamente diez diputados. Sí, pero lo tendría asegurado, se ha demostrado. Tiene una base sólida Podemos. Por lo tanto, este jueguecito que trae Díaz y Sánchez puede salirle muy caro y al final puede estallar la bomba por donde no creíamos. Creíamos que iba a ser por Pusdemont y puede ser por Podemos. Y eso le trae de los pelos a Doña Rogelia. Porque claro, después de traicionar al señor Iglesias como la ha traicionado, pues efectivamente Iglesias la tiene en el punto de mira. Y mientras tanto, amigos, ¿qué es lo que está pasando en España? Pues que Sánchez está dejando que nos invadan. ¿Hay una invasión desde el sur de España? Además, ¿está firmando acuerdos con Alemania y con Estados Unidos y con otros países de Europa como Francia para que España se convierta en la Warner en un parque temático de la inmigración ilegal? Y todo esto lo estamos viendo a una velocidad de vértigo. Pueblos de 200 personas con 200 inmigrantes. El hierro, más de su población ha llegado al hierro. Y no para, no para. ¿Sánchez ha mandado a la Marina? ¿Sánchez ha mandado a los guardacostas? ¿Sánchez ha reforzado las Islas Canarias? No, amigos. Sánchez no hace nada porque esto es un plan establecido donde Sánchez no pinta nada. Sánchez es un pelele al servicio de países superiores que quieren quitar sus problemas y que los asuma España. ¿Por qué? Porque España, amigos, no puede decidir ya nada. Porque la deuda que tiene y lo que pintamos internacionalmente nos ha convertido en la nada. En el parque temático de la inmigración ilegal. Y recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.